Yo he sido contundente y me he expresado en el mismo foro donde se produjo el hecho. He hablado en este caso con la persona que ustedes conocen, le he manifestado mi malestar y creo que lo que tenemos que hacer todos los responsables públicos es seguir trabajando y seguir luchando y dejarnos de enredos internos, externos y de todo este tipo de cosas que a mí me costa, como me manifiestan y lo he dicho antes, que preocupa muy poco a la sociedad vallisoletana. Lo que tenemos que dar es respuesta a esas necesidades. Estamos en un contexto, en una situación muy complicada. Hay muchísimas familias que lo están pasando muy mal. Hay muchas familias que necesitan una respuesta, en este caso de los que tenemos esa responsabilidad pública y yo me quedo con lo importante, pero es cierto que ha habido un error y ese error se ha reconocido y a partir de ahí tenemos que seguir trabajando, ya digo, para hacer en este caso una provincia, una capital llena de oportunidades y que esa prosperidad pueda venir a Valladolid.